Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite En este video os traigo la guía completa de como completar todas las misiones de campo de entrenamiento De reconstruyendo o reconstrucción y también todas las misiones de la resistencia de esta semana número 1 Atentos porque estas misiones son las misiones de la historia de esta temporada número 2 Y aparte os van a dar muchos puntos de experiencia De tal forma que os va a ayudar muchísimo en estar subiendo de nivel Así que es súper recomendable que empecéis a completarlos Como siempre, código el canal ROESCON2SYT por si hayan querido hacer alguna comprita en la tienda de Fortnite Y si os ha gustado el video y os sirve de ayuda la guía, dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el video Bueno, para empezar a completar las misiones de reconstrucción tendremos que completar todas las misiones del campo de entrenamiento ¿Vale? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es asignar el sprint táctico en alguno de nuestros botones Si no tenéis el sprint activado, pues simplemente lo tendríais que vincular en algún botón De hecho, podéis hacerlo en el mismo botón que teníais de sprintar Y sobre todo, desactivar el sprint automático De esta forma, vais a poder estar sprintando más rápido Y es el primer desafío que tenemos que estar haciendo, ¿no? Sprintar durante 5 segundos, tal y como lo estoy haciendo Buscaros un botón y asignaroslo y hacerlo Bueno, luego el segundo desafío, que por eso ya os van a dar puntos, ¿eh? Os van a dar 40.000 puntos simplemente por hacer esto que acabamos de hacer Pues atención, porque el segundo desafío nos va a pedir lo siguiente Completa los entrenamientos de trepar Básicamente tenemos que estar trepando en 3 paredes distintas Para trepar, simplemente tenemos que estar saltando Acercarnos en un murito y luego volver a apretar el botón de saltar ¿Vale? Rápidamente, de esta forma, vamos a poder estar trepando en algunas estructuras Nos van a dar otros 40.000 puntos de experiencia Y ahora nos va a pedir lo siguiente Estar realizando derrapes después de sprintar En total 20 metros Para poder estar completando este desafío Que también nos van a dar otros 40.000 puntos de experiencia Simplemente tenemos que sprintar como lo hemos hecho antes Y luego, pues, hacer la técnica de el deslizarse ¿Vale? Después de sprintar Y de esta forma, con estos derrapes Pues cuando hayáis hecho 20 metros Os van a dar el desafío por completado Y otros 40.000 puntos de experiencia De esta forma ya tendríamos todos los desafíos, todas las misiones de campo de entrenamiento Y ahora sí ya nos van a aparecer las misiones de reconstrucción O de reconstruyendo ¿Vale? La primera es establece conexión con el dispositivo cerca de cañón con dominio Por aquí tenéis todas las ubicaciones donde podéis ir a completar este desafío ¿Vale? Yo me he ido por aquí, en la ubicación de caverna clandestina Justo enfrente de una de las entradas que tenemos en esta ubicación Como podéis ver, aquí nos aparecerá una especie de holograma Simplemente tendremos que pasar por encima Y de esta forma ya tendríamos una de las fases completadas Ya que luego nos aparecerá la fase 2 Que ahora os voy a mostrar Que nos pide, ¿no? Pero bueno, la ubicación exacta De donde acabo de venir es justamente por aquí Ahora, la fase número 2 Recupera sobres de la orden imaginada Con planes de alto secreto ¿Vale? Por aquí os muestro todas las ubicaciones Donde podéis ir Ahora sí, completando estas dos fases Nos darían 40.000 puntos de experiencia ¿Vale? Esto va a ocurrir cada vez Que completemos estos tipos de desafíos Entonces, vamos a ir ahora en la ubicación del Daily Bagel Yo me he ido por aquí Podéis ir en otras ubicaciones Y deciros que si estáis cerca de los planos secretos Se os va a indicar, se os va a aparecer en el minimap Así que fijaros bien, ¿vale? Pero bueno, yo me he ido por aquí Como veis, encima de una de las cajitas estas negras Encontramos uno de los planos Tenemos que estar interactuando Con vuestro botón de interactuar Y de esta forma ya tendríamos uno de los tres Pasamos al siguiente Que se encuentra muy cerquita del otro Y podéis hacerlo en el orden que queráis ¿Vale? Atentos, este se encuentra en esta parte Del Daily Bagel Justamente por aquí Donde me encuentro ahora mismo Lo recogemos Y ya tendríamos dos de los tres planos secretos Obtenidos Pasamos al tercero Y último Que lo encontramos también muy cerca De donde estábamos anteriormente También encima de una de las cajas En esta parte de aquí De esta ubicación Y con esto ya nos darían 40.000 puntos de experiencia Y pasaríamos al siguiente desafío La primera fase Establece conexión con el dispositivo Cerca del santuario Puesto de avanzada Número 2 de los 7 O la ubicación esta que tenemos En el desierto Donde tenemos el autobús acorazado ¿Vale? Entonces podéis ir en cualquier sitio Yo he ido aquí Cerca del santuario Justamente en esta parte Del mapa de Fortnite Tenemos que pasar otra vez Por encima de este holograma Y ya tendríamos La primera fase completada Ahora Nos va a salir El siguiente desafío Que es La fase número 2 Destruye ordenadores Y maquinaria de los 7 Para recoger chips De datos En total 3 Y nos darán ahora si 40.000 puntos de experiencia Yo me he ido aquí En la ubicación 2 Donde tenemos Las plataformas De los cohetes Esta islita Pero podéis ir perfectamente En el santuario Que tenemos un montón De maquinaria Entonces Este desafío No se os va a marcar Ningún sitio Exactamente Porque lo que tenemos que hacer Es estar rompiendo Destruyendo La maquinaria Que tenemos por aquí En estos edificios Y como veis Al destruirlas Pues nos van a aparecer Estos chips Que básicamente Los tendremos que estar recogiendo En total son 3 Así que es un desafío Muy facilito Haciendo esto Ahora si Ya nos darían Nuestros 40.000 puntos De experiencia Y ahora Atentos Porque no termina El asunto Nos va a seguir apareciendo Más desafíos La ubicación por aquí Os lo he indicado Ahora nos va a pedir Lo siguiente Establece conexión Con el dispositivo Cerca de campamento cariñoso Circuito de chonker O el daily bagel Vale Yo me he ido aquí Cerca de la ubicación Del daily bagel Aquí justamente Tenemos otro De los hologramas Que tenemos que estar Pasando por encima En esta ubicación Exactamente Y ahora pues Tendríamos que Completar La siguiente fase Que nos va a pedir Lo siguiente Busca y destruye Un dispositivo Ante construcción Oculto De la orden imaginada Este desafío Pues es un poco travieso Porque no aparece Este dispositivo Marcado en el mapa Pero bueno Yo os indico Donde me lo he encontrado Si venís del daily bagel Seguro que os va a aparecer aquí Lo destruís Y ya tendríais Los 40.000 puntos de experiencia Y el desafío completado Ahora Chavales Pasamos a las misiones De la resistencia Que os va a aparecer Una vez hayáis completado Las de construcción El primer desafío Establece conexión Con el dispositivo Cerca de un puesto De avanzada De los 7 Vale Podéis ir en cualquier Puesto de avanzada De los 7 Tenemos un total De 7 creo Y bueno Tenemos que hacer Exactamente lo mismo Pasar por encima De este holograma Yo por ejemplo He ido aquí En esta ubicación Y ahora Nos va a salir La siguiente fase Que una vez La completemos Pues nos va a dar Otros 40.000 puntos De experiencia Nos va a pedir Visita a puestos De avanzada De los 7 Un desafío Muy fácil Perdóname A partir de aquí Nos van a dar 40 sino 23.000 puntos De experiencia Un poquito menos Pero bueno La verdad es que está Bastante bien Entonces Si habéis venido aquí Pues ya tendríais Un puesto de avanzada De los 7 visitados Porque anteriormente Hemos tenido que venir aquí Así que Uno de 3 ya completados Visitado Perdóname Y ahora pues tendríamos Que elegir cualquier Puesto de avanzada Que tenemos en el mapa De Fortnite Yo por ejemplo Me he ido aquí Donde tenemos Las islitas Cerca de la ubicación Del santuario Una vez Os acerquéis A la ubicación Ya os daría El desafío Por completado O sea La ubicación por completada Así que no tenéis Que entrar en el interior Bueno pasamos Al siguiente puesto de avanzada Perdonadme Yo me he ido aquí En la zona del desierto Lo más probable Es que tengáis que hacerlo En partidas distintas Porque están muy separados El uno del otro Pero bueno Si podéis agarrar Un vehículo rápido Pues y hacerlo En una partida Muchísimo mejor ¿Vale? Así que ahora ya 24.000 puntos de experiencia O 23.000 Y pasaríamos Al siguiente desafío Establece conexión Con el dispositivo Cerca de aserradero Abandonado Carretes calurosos O pisos picados Podéis ir en cualquiera De estas ubicaciones Y tendremos que estar Haciendo exactamente Lo mismo que hemos hecho antes Pasar por encima De este holograma Y ahora a partir de aquí Nos aparecerá La segunda fase ¿Vale? Ubicación exacta De la ubicación De carretes comprometidos Por aquí Una vez lo hayamos hecho Como os digo Nos va a seguir La siguiente fase Despliega sensores En aserradero abandonado Pisos picados Y carretes calurosos Tendremos que ir En cada una de estas ubicaciones En carretes calurosos Pues el dispositivo Que estábamos buscando Es justamente aquí El sensor ¿Vale? En una de las montañitas Que tenemos En esta ubicación Justamente aquí Una vez hecho esto Pues tendríamos que ir En las otras dos ubicaciones En pisos picados Y luego en aserradero Aquí en pisos picados Si venís en esta ubicación Pues os encontraréis El sensor También en una de las montañas Un poquito Pues por los alrededores De pisos ¿No? Por aquí En esta montañita Interactuáis con Este sensor Y lo colocáis Ya llevaríamos Dos de tres Y ahora tendríamos que ir En la última ubicación De aserradero abandonado Que concretamente lo encontramos Al lado de este árbol Lo colocamos Y ahora sí Nos darán Nuestros 23.000 puntos De experiencia Y ya tendríamos Este desafío Completado Pero bueno Aún no termina el asunto Aún quedarían Unas cuantas cositas más Por hacer El siguiente desafío Que nos va a pedir Es establece conexión Con el dispositivo Acerca de un puesto De avanzada De los siete Así que tendremos Que estar haciendo Exactamente lo mismo Que hemos hecho anteriormente Antes nos lo pedía Un personaje Ahora nos lo va a pedir Otro personaje Así que bueno Elegir otra ubicación Obviamente no la misma Que habéis sido anteriormente Porque no os va a aparecer El holograma Sino que tendríais que escoger Otra ubicación De los siete Así que bueno Pasar por encima Y ahora nos va a pedir La siguiente fase Coloca un extractor de datos En la cola De un dirigible De la orden Imaginada Este sería el último desafío Ya nos va a dar 23.000 puntos De experiencia Y para ello Pues tendríamos que ir En estas ubicaciones Donde tenemos Los Zeppelins Vale Que estos están Por aquí siempre Por aquí Por ejemplo En caverna clandestina Os encontráis uno En pisos picados También En el Daily Bagel Vale Pues bueno Elegir cualquiera De estos Zeppelins Y por la parte trasera Fijaros bien Siempre vais a encontrar Como una pantallita Que está iluminada Pues aquí es donde Tendremos que estar colocando Este extractor De datos Y nada gente Con esto Ya tendríamos Todas las misiones De campo de entrenamiento También de reconstrucción Y también De la resistencia De esta semana Número uno La semana que viene Pues van a aparecer Otros desafíos Y vamos a continuar Esta historia Así que espero que os haya gustado Y os haya servido la guía Deseo así apoyarla Dejando vuestros likes Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao